¡Oh no! ¿De dónde haré que la hora? ¡Ah! ¡Sorre que la hora! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ahora, qué juego! ¿Eh? Corona. ¡Corona! swoop porque no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se le ha? Like, Share, Comment ¿Qué es lo que se le ha? Y sí, coronavirus ¿Qué es lo que se le ha? Y especialmente ¿Qué es lo que se le ha? Y en el tiempo ¿Qué es lo que se le ha? ¿Qué es lo que se le ha? ¿Qué es lo que se le ha? Bye